Óscar Reducción Quiero tomar esta noche hasta ver la madrugada Compraremos más botellas para seguirle mañana Quiero pasarla tomando todito el fin de semana Voy a darme una vuelta en mi troca pa' la plaza Con el esterio tocando y con las ventanas bajadas En busca de una morrita que esta noche quiero amárrela Me paso por donde quiero cuando yo a mi tierra vengo En bailes y jaripeos así es como me divierto Traigo una nueve de quince y de gusto disparo al viento Quiero tomar esta noche hasta ver la madrugada Compraremos más botellas para seguirle mañana Quiero pasarla tomando todito el fin de semana Quiero ponerme una peda porque acabo de llegar Con toditos mis amigos Quiero empezar a festear su baile al esterio primo Porque quiero celebrar Hoy amanecí contento con ganas de verme de party Voy a ir a darme una vuelta a la cañada de yañes Comprar en cuarenta y ocho y con mis compás pistearle Haremos un recorrido por todos estos dos ranchitos Nos vamos para la huerta a visitar a los primos Y a todita la plebada que quiera pistear conmigo Después nos damos la vuelta Pasamos en peregrina Ahí nos paramos un rato Nos echamos unas frías Jalamos a palmarino Y el recorrido que siga Nos vamos a ver más lejos Para seguir parrandeando ¡Gracias!